La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 17 de enero del 2020 viernes de la primera semana del tiempo ordinario del común de santos varones para los santos religiosos salterio primero memoria de san antonio abad hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno oh jesús que en tu cruz has demostrado tu gran amor tu gran misericordia y tu fuerza nos das para seguirte por el mismo camino hacia la gloria que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte en tu obra salvadora y al llegar a la tarde de la vida en gozo eterno el padre nos acoja gracias padre a ti porque nos llamas a jesús que en su sangre nos redime y al espíritu santo luz y guía de este pueblo que al cielo se dirige amén correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón antífona del salmo 118 mi alma está pegada al polvo reanímame con tus palabras te expliqué mi camino y me escuchaste enséñame tus leyes instruyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas mi alma llora de tristeza consuélame con tus promesas apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad escogí el camino verdadero deseé tus mandamientos me apegué a tus preceptos señor no me defraudes correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón confiando en el señor no me he desviado antífona del salmo 25 hazme justicia señor que camino en la inocencia confiando en el señor no me he desviado examíname señor ponme a prueba sondea mis entrañas y mi corazón porque tengo ante los ojos tu bondad y camino en tu verdad no me siento con gente falsa no me junto con mentirosos detesto las bandas de malhechores no tomo asiento con los impíos lavo en la inocencia mis manos y rodeo tu altar señor proclamando tu alabanza enumerando tus maravillas señor yo amo la belleza de tu casa el lugar donde reside tu gloria no arrebates mi alma con los pecadores ni mi vida con los sanguinarios que en su izquierda llevan infamias y su derecha está llena de sobornos yo en cambio camino en la integridad sálvame ten misericordia de mí mi pie se mantiene en el camino llano en la asamblea bendeciré al señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén confiando en el señor no me he desviado en el señor confía mi corazón él me socorrió antífona del salmo 27 a ti señor te invoco roca mía no sea sordo a mi voz que si no me escuchas seré igual que los que bajan a la fosa escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio cuando alzó las manos hacia tu santuario no me arrebates con los malvados ni con los malhechores que hablan de paz con el prójimo pero llevan la maldad en el corazón bendito el señor que escuchó mi voz suplicante el señor es mi fuerza y mi escudo en él confía mi corazón me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido el señor es fuerza para su pueblo apoyo y salvación para su ungido salva a tu pueblo y bendice tu heredad sé su pastor y guíalo siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el señor confía mi corazón él me socorrió lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los colosenses capítulo tercero como pueblo elegido de dios pueblo sacro llamado sea vuestro uniforme la misericordia entrañable la bondad la humildad la dulzura la comprensión sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro el señor os ha perdonado haced vosotros lo mismo el señor es compasivo y misericordioso lento a la ira y rico en clemencia oración señor jesucristo tú que crucificado a la hora de nona diste al ladrón arrepentido el reino eterno míranos a nosotros que como él confesamos nuestras culpas y concédenos poder entrar también como él después de la muerte en tu paraíso tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios oración para que venga el espíritu santo esta perfecta y bella oración fue dictada por la virgen maría nuestra señora de todos los pueblos nuestra madre desea que se rece esta corta oración todos los días para que el espíritu santo traiga la verdadera paz al mundo señor jesucristo hijo del padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos maría santísima sea nuestra abogada amén oración para que venga el espíritu santo esta perfecta y bella oración fue dictada por la virgen maría nuestra señora de todos los pueblos nuestra madre desea que se rece esta corta oración todos los días para que el espíritu santo traiga la verdadera paz al mundo señor jesucristo hijo del padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos maría santísima sea nuestra abogada amén amén